Oye tú, te apuesto a 5 Robux que no te puedes suscribir, dejar tu like y comentar en menos de 5 segundos. Y si lo logras, eres totalmente pro. Ahora sí, empecemos con el video. Y bueno gente, ya estamos aquí con lo que justamente es lo que sería en un video bastante interesante. Y es que sí, ya estamos a nada del año nuevo y vamos a hablar sobre este tema que es un tema bastante interesante y creo que muy pocas personas están hablando sobre esto, por lo que he visto. Y ya lleva bastante tiempo anunciado y justamente vamos a hablar sobre todo esto aquí justamente en el canal. Pero bueno, como me dice la miniatura y el título del video, vamos a hablar sobre cómo es que vamos a poder subir ya nuestros objetos al catálogo de Roblox. Es decir, ya no vas a tener que hacer una postulación a la Dead Forum para justamente ser creador UGC, sino que ahora vas a poder ser creador UGC teniendo ciertos requisitos que vamos a hablar en este video a partir de una fecha específica. Hace unos cuantos meses, para ser aproximadamente hace casi dos meses o ya dos meses, hice un video hablando sobre que Roblox había eliminado lo que fue el tema de los personajes totalmente gratis del catálogo de Roblox. En este video hablaba y tocaba un poquito sobre el tema de la nueva moderación que iba a haber en Roblox, sobre el tema de los costos para subir cada objeto UGC al catálogo de Roblox y también sobre que el UGC iba a ser totalmente público y gratis para todo el mundo. Sí, es decir, ya no tenías que postularte a ningún lado y saber modelar en sí porque ya si no sabes modelar puedes subir cualquier cosa al catálogo de Roblox. Y es que esto se anunció en el día que hicieron los cambios a los cuerpos que pasaron de ser gratis a costar Robux, en el cual pues anunciaba que Roblox estaría abriendo lo que era el tema del mercado en 2024 para que todo el mundo pueda subir lo que sería el tema de estos objetos. También en su hoja de ruta, el cual lastimosamente no supe en qué opción estaba, pero si alguien sabe en su hoja de ruta cuál sabe porque me he leído todo y no entendí nada, pero ahí debe decir de que esto se iba a lanzar el 16 de enero de 2024. Sí, así como lo están escuchando, el UGC público estaría disponible a partir del 16 de enero en Roblox. Y es bastante curioso ya que hasta ahora no hemos visto alguna mejora en el tema de la moderación. Y cuando digo una mejora porque es que la moderación ha empeorado y ya vemos este objeto de aquí es una gran referencia de por qué la moderación de Roblox está empeorando cada vez más y la verdad es que no sé qué me puede esperar sobre el tema cuando abran el UGC público en menos de tres semanas, que falta poquito para que el UGC público sea totalmente gratis y todos podamos subir nuestros objetos al catálogo. Pero primero comencemos a hablar sobre cuáles van a ser los requisitos que vamos a tener obligatoriamente porque sí, claramente no te van a dejar tu un usuario random subir cualquier objeto al catálogo porque lógicamente te van a banear. En este caso para poder saber estos ciertos requisitos serían algunos requisitos que se habían dado anteriormente los cuales lastimosamente no los encuentro, pero aquí me acuerdo más o menos los necesarios que se habían estado anunciando. Creo que igualmente se habían anunciado por medio del Gilded de Roblox. Si es que encuentro alguna imagen, pues estaré poniendo aquí una imagen de los requisitos en inglés o si entro ahorita mismo a Gilded y veo si es que está en el tema los requisitos y la fecha. Bueno, van a estar viendo justamente aquí la imagen. Si no la encuentro, no la van a ver. En este caso, pues uno de los requisitos importantes que tendríamos que tener para tener el Roblox, o sea, el UGC, sería tener nuestra verificación activada. Es decir, tendríamos que verificar nuestra IDE, o sea, nuestro carnet, nuestro DNI, para justamente poder tener lo que sería el tema del UGC. ¿Ok? Este video, tengo un video antiguo de hace dos años aproximadamente sobre ese tema, pero si quieren lo voy a actualizar en estos días, el día de mañana seguramente lo actualizo, así que les recomiendo que se suscriban, activen la campanita, para que estén al pendiente de cuándo es que actualice lo que sea el tema de este video. Otro requisito muy importante para esto justamente, pues sería tener sí o sí la suscripción de Roblox Premium de 1100 o 2200 Robux. Es decir, sí o sí vas a tener que pagar dinero para poder tener el UGC, así que gratis, gratis no es, pero igualmente, pues, vale la pena. Vamos a hablar sobre el Premium en otro video también, ya que hay muchas noticias sobre el Premium, algunas mejoras que estarán agregando, así que si quieren que les haga un video, pues dejen su like y suscríbanse al canal. En este caso, pues, como les menciono, otra cosa muy importante, creo que era el tema de los Robux, que igualmente, como ya mencioné, te van a cobrar una subida, que eso ya se lo cobran a todos los creadores del UGC. Y una cosita muy interesante para los creadores del UGC, es que a partir del 16 de enero, si no se suscriben a Roblox Premium, todos sus objetos saldrán de venta. Sí, lastimosamente, si algún creador UGC está viendo este video y se recién se entera, va a tener que suscribir a Roblox Premium para poder tener lo que sea el tema de los objetos, solamente, bueno, pues, tener sus objetos en el catálogo. Una cosita también bastante interesante que habían anunciado, es que muy posiblemente solamente está disponible para lanzar objetos limitados, no objetos UGC normales, por así decirlo, ya que sí, es lo que habían visto por ahí por Twitter, no sé muy bien en dónde habré visto, pero hace poco vi que decían sobre qué era, pero realmente esto no les puedo confirmar al 100% si realmente es verídico o no es verídico. Pero lo que sí es verídico es que tengas tu primera chamba en Epic Studios para que puedas tener tus Robux y puedas subir tus objetos UGC al catálogo de Roblox y puedas poner al menos mil copias para poder que todo el mundo pueda conseguir y yo le haga video aquí en el canal y te promociónen totalmente gratis. En este caso te recomiendo que entres a Epic Studios de RebelX.com y encontrías todos los puestos disponibles como el Kiotester que es una paga diaria y hay otros puestos disponibles como diseño de ropa y social media, Wilder Script en un montón de puestos disponibles ahorita mismo. Pronto tengo una sorpresa para todos ustedes de Epic Studios, así que les recomiendo que se hagan pendientes al canal, pero lo verídico aquí es lo del tema de Luz, que sé que va a estar disponible muy probablemente a partir del 16 de enero y que simplemente vas a necesitar tener el Roblox Premium de 1100 y tu verificación activada en Roblox. Pero bueno, en este caso yo quería ver aquí Epic Studios, este mismo agitado informativo y nos vemos hasta la próxima. Bye, bye.